¿Qué te vas a presentar, ridículo? Vení para acá, que me vas a ver, estás con dos giros, me lo vas a presentar, encima sos un tarado. Me parece que te estás desubicando. Yo vengo con dos amigas de toda la vida. Vos sos mi novia. ¿Entendés? Aprendés. Mirá si te celan. Así tenés que aprender. Espérate, me aleducá, me dijiste que iba a estar sola, mirá con quién está con este. Con el precipitano, no es el Tano, no es nadie, es el Tano, es el Tano. Tu ex, no es el Tano, tu ex. Y vinieron aquí a recordar viejos momentos de amor, tomando tragos. Cállate, Rol, no hay nada que ver. ¿Nada que ver? ¿Y vos dónde tenías que estar? ¿No me dijiste que iba a estar en un cumpleaños? ¿Tu sobrina? O lo que sea esa nena para vos. ¿Eh? Relajémonos, ¿sabés? Yo lo encuentro más traigo acá. No quiero que los mueves. Dame un beso. Ahí lo tenés a tu chico VIP. ¿Estás contento vos, no? ¿Estás contento que se enojó conmigo Rol y por tu culpa? Es mejor perderlo que encontrarlo, ¿entendés? Entendero, por favor. Si alguien te quiere y te conviene, ese soy yo. Vení. Salí, estamos. Vení. Salí. No me puedes negar que la hipótesis de que acá hubo un entregador se afirma. Estamos de acuerdo, pero ya va a caer. Siempre terminan cometiendo algún error. Esperemos que suceda cuanto antes. Gracias, señores. ¿Te sentís bien, Mercedes? No, no, no me siento bien. Estoy como... Sí, como que todo me da vuelta y me bajó la presión. Tíreme la cabeza, hágame presión en la nuca. Hágame, hágame, Alfredo. Veo todo doble, no sé qué me pasa. Es que me siento muy desprotegida sin mi hija. Para mí era muy pum para arriba, ¿entiendes? Ah, pero bueno, los daños materiales no son lo importante. No, tiene razón. Quienes ser mis dos veces. Bueno, estos hijos de mi... ¿Usted cómo está del golpe? ¿Quiere que los lleve a hacer una tomografía computada? ¿O a tomar un whisky? No sé. No, no, es un chichoncito nomás. De todos modos, te lo quiero agradecer profundamente. ¿Qué cosa? Fuiste muy valiente, te arriesgaste por mí. No, es que en ese momento, Alfredo, le juro... Por ala, que me importaba más su vida que la mía. Qué loco, ¿no? Mercedes. Me estás pisando. ¿Eh? Ay, perdón. ¿El teléfono? Ya lo escuché. Tengo dos oídos, lo escucho el teléfono. Grupo Quesada, buenas noches. Sí, ya le paso, su señora. La atiendo en la oficina de Martín. Cobarde. ¿Eh? No, nada, que si no me necesita, taza a taza, cada cual se va a su casa. Ah, sí, sí, sí. Anda tranquila, sí. Bien. Bien. ¿Qué tal? Eduardo. Hola. ¿Qué andas haciendo por acá? Y la vine a buscar para ir al cine, como habíamos quedado. ¿Se acuerda? Sí, claro, al cine, cómo no. Sí, sí, sí me acuerdo. No, no me diría que tiene otro compromiso. No, 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 pero, ¿se acuerda que yo soy actriz? Sí. Bueno, me llamaron como invitada para un programa de televisión porque se cayó un invitado. ¿Te lastimó? No, 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 así lo hicimos nosotros en el ambiente. Y bueno, voy a cubrir ahí, y bueno, tengo alguna letra que estudiar porque hay algunas cosas que tengo que decir y... Está bien. Este, bueno. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Todo sea por la carrera. Está bien. Bueno, igual dejo las florcitas. Gracias, otro día invito yo, ¿sabes? No, no hay problema. Andá y seguís, Fernando, porque la cuida, te la cuido. Eduardo, ¿qué andás haciendo mucho por acá? ¿Y a vos qué te importa, eh? Que el muchacho lo pones nervioso con tantas preguntas. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Gracias por las flores. Muy la suerte. Mil disculpas. Buenas. Bueno, cuando sea famosa. Bueno, dale, dale, tranquilo, te canso. Gracias. Parece que ya estás lista. Casi. Casi lista porque surgió algo así como un problemita, pero algo pequeño, así que se soluciona con patadas. Fácilmente. Qué suerte. Bueno, entonces te espero. Sí. ¿Un rato más? Espérenme un rato más. Para ser el manto. Se hizo, este, 18 minutos con toda la furia, ¿sabes? 18 minutos. Sí. Empiezo a contar ahora. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son segundos, ocho, nueve. Mientras voy pensando cosas para, se me ocurría un desnudo artístico, por ejemplo. ¿A quién le dice que viste vos? Al Eduardo, Mona, el chófer de Martín. Sabés que él estaba trayendo unas flores a la turca, ¿viste? ¿Unas flores? No me digas. ¿Qué vos sabés? ¿Qué cosa? Que le anda arrastrando la ala. Arrastrándosela, no sé, pero bien que se la quiere morder. ¡Ah, Mona, no digas, che! ¿Qué cosa la turca, viste? Que es promiscua, claro, como es amplícua. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué quiere decir con que es promiscua? Qué rápida, Mona, que es más rápida. Sí, más rápida que vos, seguro. Ya tenés telaraña por ahí. Sí, la verdad, che. Sí. ¿Sabés que le hice un guiso de lenteja a mi viejo? ¿Vos querés que yo te traiga un poco? Es que me duele la barriga, ¿no? ¿Y qué será? ¿Que comiste algo mal? No, para mí que son los nervios. ¿Por Martín, vos decís? ¿Qué tiene que ver Martín? Ay, Mona, porque te lo comés con los ojos. ¡Calla, te estás diciendo cualquier cosa! Siempre cualquier cosa, decís. Yo... Dame la hora, a ver. Me está haciendo llegar tarde al entrenamiento. Mira, más vale que te vayas a entrenar porque te va a agarrar Martín, sabe que te va a dar vuelta de espalda, vos. Invidiosa. ¿Por qué no me quiere perder? Si cualquiera sirve un café. Además, yo soy muy varada, me como las veces, un novio no me banca. ¿Qué tengo yo que usted me ve tan especial? Que cuando estoy con vos, siento... ¿Qué? Magia. Confianza. ¿En serio? ¿Dónde está la... ¿Dónde estás? No grites. Tu abuela está re preocupada. Bueno, ok, dísela a mi abuela que se hubiese preocupado antes de tratarme como que yo fuera un preso. ¿Qué haces? ¿Tú a mí no...? Te hago mi abuela. No, no, Tony, por favor, no te vayas. Tu abuela está mal. No quiero que te pase nada. No estés en la calle. Ah, bueno. Te importo. ¿Cuánto? Ah, bueno. Tony. Sí, Tony. Sí. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Yo, el único mismo que conozco estaba pintado de blanco en la esquina del cometillo. Gil, desde que nací lo veo. ¿Me voy? No me dejes así, me quedé. Escuchame una cosa, Gil. Acabamos de llegar. No pedimos algo para tomar y ya me estás palpando como la policía. Yo soy una mina. Yo no soy una muñeca inflable, ¿sabes? Necesito tiempo. Si tenemos kilómetros de la Ferraria, yo va, Gerardo. Ay, no. Ah, no. Yo te he dado un tema, pero ¿vos qué te pasa? Tú, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué querés? Que te reviente. Escuchame una cosa. Nada. No voy a perdonar la vida, ¿sabes por qué? Porque me das lástima. Pero la próxima vez que te cruces te disfrazo el chichón, ¿sabes? Está bien. ¿Ustedes qué miran, che? ¿La vieron pelearse a alguien? No hay nada peor que una novia despechada, ¿eh? ¿La cerveza para cuándo, muchachos? Vamos, vamos. Que siga la vida a la vía. ¿A vos te parece? ¿Cómo te vas a mandar a mudar así? ¿Vos te das cuenta de la mala sangre que yo me hice? Rosa, Rosa, perdóname. ¿A dónde estás parando, tono? En la de un amigo. Mentira, está durmiendo en la calle. ¿Te podés callar que nadie te preguntó nada? Oye, es el tono, hermano, ¿no? ¿Qué tono estás hablando? Así no va, así no va. Tengo el clásico, chico. José, vas. ¿Qué quieres? No te quiero escuchar hablar, por favor. Oime, Tony. Nada, Martín, te pido perdón que vine a molestar en tu casa. No molestás. Lo que te estoy diciendo es que resuelvas tus problemas. Quédate a dormir esta noche, arregla tus cosas y después te vas. Si mi abuela nunca me escucha. Macho. ¿Sabés qué? Mira, te preparo una comida caliente y hablamos bien. ¿Querés? Te espero en la cocina. Gracias por todo y disculpe. Andá, dale. Andá y le das unos besitos. No, pero... Sí, sí, sí. Andá, dormir. Eh, Laurita. ¿Se iba a analizar? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, lo vi. Oime. Tiene diez y nueve. Vos sos muy chica para él. Pero eso depende. ¿De qué? Que yo conozco una chica de mi edad que está enamorada de una de veinticuatro. ¿Qué? No estamos hablando de esa chica, estamos hablando de vos. Y vos tenés trece. Catorce. ¿Eh? Que tengo catorce un año más. Bueno, es muy grande para vos. Oime, ¿te lo pongo a José de Guadalespalda? No. ¿Qué? No, no, no. Está bien. ¿Por qué está bien? Te prometo que no voy a hacer un problema para vos. Y gracias por el cumpleaños que le hiciste a Coqui. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. Allá. Hola. Sor Bray. ¿Quién es? ¿Quién habla? Tu superhéroe favorito, mami. Es rubia, hermosa. Y no me digas que lo de ayer fue casualidad porque no me voy a tragar.